La infanta Cristina habría tomado la drástica decisión de despegarse de su padre Juan Carlos, en horas que se ve cuestionada por su propio vínculo con los jeques árabes, amigos del emérito. Se trata de la segunda hija de Juan Carlos y Sofía. La infanta Cristina ha estado en el centro de la polémica desde que comenzaron los líos con su marido Iñaki Urdangarín. El dinero siempre ha sido el denominador común en los líos que ha enfrentado la infanta Cristina, quien ya había sido apartada de la Casa Real cuando su marido cayó preso por el caso Noos. El exilio de Juan Carlos no ha hecho más que dejar a la intemperie y a sus tres hijos, Elena, la infanta Cristina y el propio. Cada paso que dan es objeto de análisis. Si bien ha tenido un muy buen sueldo durante años en la Caixa, la infanta Cristina ha sido indicada como dueña de múltiples propiedades que no figuran a su nombre. Es por ello que la infanta Cristina ha salido a enfrentar las críticas del día de hoy y ha comprobado que la única propiedad que tiene es un piso en la ciudad catalana de Terrassa. El inmueble de Terrassa sigue siendo a día de hoy propiedad de Aizón, cuyo administrador único es Iñaki Urdangarín aunque su propiedad es al 50% de Iñaki y de la infanta Cristina. Pilar Eire brindó la información que había puesto los pelos de punta de la infanta Cristina. Se llegó a vaticinar un exilio con Juan Carlos pero nada más alejado de la realidad. Hasta el momento, las cuentas de la hija del emérito están en orden. ¡Suscríbete al canal!